Es la bebida más famosa del mundo, la has bebido miles de veces, pero ¿has probado alguna de estas extrañas versiones? Coca-Cola Cherry Los más nostálgicos recordaréis aquellos anuncios de ¡No hagas el indio, haz el Cherokee! En los años 90, la Coca-Cola de cereza fue un boom, pero murió rápido y dejó un bonito cadáver. Desde 2013 se vuelve a ver en algunas tiendas exclusivas. Coca-Cola Black Durante el inicio de la fiebre de las bebidas energéticas, Coca-Cola intentó entrar en este mercado. En 2006 se lanzó en Francia la Coca-Cola Black, una nueva bebida que mezcla la cola y el café. Ahora están intentando implantarla también en España en las universidades. ¡No son listos ni nada! Coca-Cola Limón ¿Crees que era necesario ponerle un toque de limón a la Coca-Cola? Y más cuando todos le ponemos a una rodajita de limón. Tal vez por eso no triunfó lo suficiente y solo duró cuatro años en España. Aunque ahora vuelve en su versión light. ¿Es realmente necesario? Coca-Cola de vainilla Un sabor muy fuerte que algunos seguro habéis probado en vuestros viajes por Europa. Es muy famosa en Holanda e Inglaterra y en otros países se puede encontrar en algunas tiendas de importación. No sé yo si iba a triunfar. Coca-Cola de Lima Apareció en 2005 en Estados Unidos y México. Con cierto éxito. Tiene un sabor muy parecido a la Coca-Cola de limón, pero más dulce. Para los amantes de lo exótico. Coca-Cola Raspberry Se diferenciará mucho de la Cherry Coke. La versión de Mora fue comercializada solo en Nueva Zelanda en junio de 2005, pero no llegó ni a acabar al año. Ya ves, es un sabor que solo han probado unos pocos elegidos. Black Cherry Vainilla Vamos a ver Coca-Cola. Si no te ha funcionado la de vainilla y tampoco la de cereza, ¿qué te hace pensar que pueden funcionar juntas? ¿Qué manía tienen con las frutas del bosque, no crees? Coca Plus Una extraña bebida enriquecida con vitamina B12, B3, C, antioxidantes y té verde. Apareció en 2007 en Reino Unido, Finlandia y Estados Unidos, pero tuvo que ser retirada al ser vendida como una bebida con propiedades dietéticas, que en realidad no tenía. Coca Light Sango Una mezcla de naranja roja y cereza, algo más apetecible que las anteriores. ¿Sabías que es muy famosa en Francia y Bélgica? Así que ya sabes, si vas por allí, no dejes de probarla. Coca-Cola Citra Los japoneses siempre nos sorprenden con las cosas más extravagantes. En esta ocasión no se quedan lejos. ¡Una Coca-Cola verde fosforita! No es radiactiva, no te asustes. Es una mezcla de varios cítricos, naranja, naranja roja, mandarina, limón y lima. ¡Todo una bomba! Estos son los sabores reales más sorprendentes. Ah, por cierto, si has visto por ahí el sabor bacon, no te lo creas, es solo un bulo. ¡Pera que molaría!